El jurado arranca a la señora Nacha Guevara. Buenas noches. La canción no es una cosa del otro mundo, digamos. Sí, sí. Y además, ¿verdad? Los auténticos decadentes. Sí, sí. Es muy murga. Es muy murga, está un poquito envejecida también como canción. Y Miguel, tu fuerte es la melodía, el ritmo. Cada uno tiene su fuerte. Entonces, hiciste todo lo que pudiste. Y eso vale mucho. Ensayó mucho. Se está muriendo de risa. Ensayó mucho, sí, sí. Disculpame, ¿estás muriendo de risa? Moria, ¿estás tentada por algo? ¿Qué pasó? No, no, no. Estaba de acuerdo con... Yo le dije, estoy de acuerdo con Clotilde. Ah, con Nacha, con Nacha. ¿Con Clotilde? Con Clotilde, con vos, con Nacha. Ah, Clotilde, sí. Clotilde, aquí está Clotilde. Hola, Cloti. Cloti. Bueno, vos necesitás una maca de nuevo en tu vida. Tenés que amacarte un tiempo. Amacate, Moria. Amoria. ¿Una maca? Bien. No, ya te dije después lo que me pasaba con eso. ¿Por qué una maca? Ella sabe por qué. Para sacarme los celos. ¿Qué queremos saber vos? Bueno, ok, volvamos al tema. Así que hiciste todo lo que pudiste hacer. Que ya eso es muy valioso. Y vos, mami, te resulta más fácil porque sos más rítmica. Pero bueno, lo que vale es que hicieron todo lo mejor que pudieron. Muchas gracias. Se viene el puntaje de Nacha de Clotilde. A ver qué puso Nachita. A ver, Clotilde. Puso un 7. Muy bien. Vamos. A ver qué dice Karina. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien. No, yo creo que Moria hablaba de otro tipo de celos, me pareció, ¿no? Uy. Bueno. No te metas, Karina, porque te van a destrozar entre las dos. Sí, metete. No, como que entendí lo que quiso decir. Bien. Las amo a todas, no me peleen a mí. Menos mal. Perdón, que estoy leyendo, que quiero agradecer a...